Raro es cuando duermo y hoy que intento Llega ese insecto de sangre hambriento Sobre mi se postra y mi espíritu rebosa De miseria y de histeria El zumbido en mi oído no me deja dormir Todo en mi interior me hace sufrir En la oscuridad no encuentro remedio A mi ambigüedad a compás del tedio Mi entera paz la roba un insecto El caos de mi serenidad Con mi respirar seguí de noche al volar Y hace dueto con mi miedo Corta mi reposo del desvelo Me hace esposo su veneno me hace obsceno El zumbido en mi oído me hace matarlo Y paro al único socio de mi desamparo En la oscuridad no encuentro remedio A mi ambigüedad a compás del tedio Mi entera paz la roba un insecto El caos de mi serenidad Mato a ese insecto y sangra de mi sangre Luego sana esa duda que yo llevo ¿Quién será mi heredero? Divino paraje Un bicho en mi linaje 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 Un bicho en mi linaje